Buenos días queridos alumnos, mi nombre es César Osorio y el día de hoy te quiero enseñar lo que es la rítmica de vasos. ¿Estás listo? Pues entonces empecemos. Bueno, para empezar primero hay que observar cuál va a ser el resultado final de la rítmica de vasos. Presta mucha atención. Sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Muy bien, como habrán notado, la rítmica de vasos se divide en dos partes. La primera parte es la base, es muy sencilla, lo vamos a ver de la siguiente manera. La base es de esta forma. Son cuatro veces, lo que tengo que hacer es dar dos golpes a la mesa y una palmada. Muy bien, esa es la primera parte. Esta parte del paso número dos tiene siete toques. Así es, siete toques. Una vez más te recuerdo que mi mano derecha es muy probable que sea tu mano izquierda. ¿Listo? Vamos a empezar por tu lado izquierdo. Es mi lado izquierdo. Mi lado izquierdo es esto. El tuyo probablemente sea por aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo vas a dar el primer toque que es esto. Un, una vez más. Una vez más. Un, ¿listo? Luego hacemos esto. Uno y dos. Con tu mano derecha, ¿listo? Con tu mano derecha vas a coger el vaso de esta manera. Mira, mira cómo está el vaso. Lo estoy tocando como si voy a beber agua, ¿verdad? Lo toco de esta manera y lo giro hacia abajo. La parte de la bota del vaso lo pongo hacia abajo. Es de esta forma que yo voy a agarrar el vaso. Empezamos una vez más. ¿Listo? Es una palmada. Uno. Toco el vaso. Dos. Y una vez más. Uno. Dos. Una vez más. Uno. Y dos. ¿Listo? Y ahí viene el siguiente toque. Un, dos, tres. Una vez más. Un, dos, tres. ¿Listo? Una vez más. Uno, dos, tres. Ya lo tienes, ¿verdad? Fácil hasta ahí. Vamos a estar una vez más. Un, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. ¿Listo? Entonces, el toque número cuatro es sonar el vaso sobre la mesa. Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. ¿Listo? Palmada. Toco el vaso. Taco el vaso. Y bajo el vaso. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo una vez más. Un, dos, tres. Una vez más. Un, dos, tres. Taco el vaso. ¿Listo? Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Y sin soltar, subo el vaso y hago el toque número cinco. Cambiando el vaso en mi mano izquierda. Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Y cinco. ¿Listo? No suelto el vaso en ningún momento. El vaso sigue en mi mano derecha y lo dejo acá. Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Y cinco. Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Y mi mano derecha. Seis. Teniendo el vaso en mi mano izquierda. De esta forma. Como si voy a beber agua. Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Una vez más. Un, dos, tres. Cinco. Cinco. Siete. Tal cual como lo había dejado en el vaso en el paso número cinco. ¿Listo? Bajo con mi mano derecha, palmada. Y tal cual como estoy cociendo el vaso, lo llevo hacia abajo. Ese es el toque número siete. Fácil, ¿verdad? Vamos a hacerlo juntos. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cinco. Cinco. Una vez más. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Seis. Una vez más. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Vamos a acelerar un poco el ritmo. ¿Listo? Un, dos, tres. Cinco. Seis. Seis. Ah. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Un, dos, tres. Cinco. Seis. Seis. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora todo junto. Recuerda. Puedes poner en pausa el video. Puedes volver a repetir los pasos. Si es que aún no te queda algo claro. Para poder volver a repetirlo a tu ritmo. A tu forma. Recuerda. Tú tienes tu propio ritmo. Tienes tu propia manera de aprender. Así que le puedes poner pausas todas las veces necesarias. Lo puedes volver a retroceder las veces que tú creas conveniente necesario. Para que puedas hacer el arritmico de paso de manera correcta. ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos en la segunda parte. El paso número dos. ¿Listo? Vamos a juntar la parte número uno y número dos. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo juntos. Empecemos. Una vez más. ¿Listo? Parte número uno. Parte número dos. Una vez más. Ta, 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 ta Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Entonces ya tienes el paso número uno y paso número dos El paso número uno es la base Recuerda que el paso número dos está dividido en dos partes Vamos a hacerlo todos juntos con la base Vamos a hacer cuatro veces la base Y cuatro veces el segundo paso Y luego hacemos una vez más la base Que es el paso número uno ¿Listo? Vamos a hacerlo juntos Para que puedas empezar a tener la rígida de base Empecemos Un Dos Tres Cuatro A base Dos Tres Cuatro Y más Tres Cuatro Y hacemos base de nuevo Dos Tres Cuatro Eso sería todo Fue muy sencillo ¿verdad? Quizás al principio te parezca un poco difícil Pero requiere de práctica Requiere que estés practicando Tienes este video a tu disposición Y puedes ponerle pausa Puedes retroceder como te dije hace un instante Todas las veces que sea necesario Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy En este video Espero que te haya gustado Espero que lo utilices Las veces que sea necesario Compártelo con tus amigos Compártelo con tus compañeros de clase Compártelo Con cualquier familiar Que quizás esté interesado Y aprender la rígida de base Y no te olvides de suscribirte Porque pronto Seguiremos subiendo nuevos videos Nos vemos En el próximo video Hasta la vista ¡Suscríbete!